Hola, soy Julio César Chepe Herrera, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en esta oportunidad he sido seleccionado por el proyecto 200 Voces del Bicentenario por la Red Peruana de Universidades. Bien, es por ello de que en este video tocaré el eje de integración y competitividad. Se comenta mucho de que en nuestro país, el Perú es poco competitivo y esto es una clara consecuencia que nuestras actividades tanto comerciales como empresariales tienen muy poca innovación tecnológica y esto es un retraso para esta era digital, ya que las empresas consideran muy poco rentable el apostar e invertir por la tecnología y esto direcciona que no hay un sumo respeto por nuestra capacidad intelectual y es por ello que necesitamos desarrollar un gran cambio, pero ya, ¿cómo? rompiendo paradigmas, estereotipos y buscar centrarse en una producción mucho más industrializada, orientada al nivel tecnológico, al nivel en el que estamos viviendo, la famosa era digital, donde invoquemos nuestra creatividad e innovación, ya que tenemos en claro de que en nuestro país, el Perú, existen grandes y excelentes talentos y algunos han logrado resaltar e incluso en tiempos de crisis, como por ejemplo, la pandemia del COVID-19, permitió impulsar y desarrollar los inventos peruanos más creativos para poder combatir este virus, como por ejemplo, hemos recogido las experiencias de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú, los proyectos cascos de oxigenación no invasiva y el ventilador mecánico MASL, ambos para pacientes de COVID-19. Estos fueron ganadores del premio Vinculación Universidad Empresa 2021. Es por ello de que afirmo que nosotros, la generación del Bicentenario, podemos luchar y alcanzar el nivel de estos grandes países industrializados. Hago el llamado a las autoridades competentes para que puedan invertir en ciencia, tecnología e innovación, así impulsar a la mejora de esta formación de generación de profesionales, ya que somos los llamados a conseguir de que el Perú sea íntegro y competitivo. Gracias. 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 Gracias.